Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada de Halloween que ya estamos posanada del día de Halloween. Les traigo este diseño como les prometí en el en vivo de ayer, entonces pues aquí está. Vamos a estar haciendo un difuminado como les platiqué en rojo y negro. Vamos a estar aplicando la perlita como ustedes pudieron observar, la perlita roja y después de área de cutícula hacia área de punta la perlita de acrílico negro. Este acrílico negro está un poquito traslúcido, entonces tengo que aplicar varias perlitas, pero la verdad pues sí me gustó el resultado. Aquí ustedes lo van a ir viendo, recuerden que no se deben de preocupar por si las uñas les están quedando muy feas al principio de la aplicación, pero recuerden que la lima es la que hace lo que viene siendo el milagrito. Vamos a aplicar otra perlita de acrílico negro. Recuerden tener también mucho cuidado con las perlas de acrílico negro porque el acrílico negro es muy escandaloso y si ustedes se pasan a área de piel y no llegan a limpiar rápido, les va a quedar un manchadero en las uñas. Entonces pues eso es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ir limpiando las zonas que vamos llenando del color negro para que nos quede un color, para que nos quede una uña o un trabajo más limpio. Aquí pusimos la última perlita del acrílico rojo para difuminarlo muy bien, puesto que ya ven que con el negro perdimos un poquito el color rojo. Vamos a presionarlo, a palmearlo solamente, ya es sin difuminar, para que los dos colores pues se unan. Aquí vamos a hacer un tipo de marmoleado muy 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 sutil, muy leve. Vamos a estar aplicando, vamos a estar agarrando una perlita roja y la vamos a estar utilizando con una, con la perlita negra para llegar a hacer ese marmoleado sutil que les estoy platicando, que les estoy diciendo. Aquí ustedes pueden ver como yo lo pongo, la volteo y después voy presionando. Recuerden que para hacer el marmoleado, si ponen la perla, la voltean, no la deben de barrer, solamente es presionar e ir acomodando el acrílico. Aquí ya una vez lo acomodé, ya solamente lo estoy dando pues palmaditas para que se aplique bien sobre el tip y así es como quedó. Después de esto chicas vamos a pasar a las siguientes uñas. Todas las uñas menos la uña del dedo anular van a ser iguales, van a ser con la misma técnica, vamos a estar aplicando la primera perla del acrílico rojo en área de punta, lo vamos a estar arribando casi hasta uña natural para dejar un difuminado mejorcito y que no se vayan a ver las divisiones de los tonos. Ese pedacito que se ve así por debajo del tip no es acrílico que se haya secado chicas, sino que es un pedacito de tip que quedó pues, que estaba deforme ese tip para que me entiendan. Entonces aquí vamos a estar aplicando la última perlita para tapar bien el color rojo, que quede bien cubierto y después de esto vamos a estar aplicando una perlita grande de acrílico negro. Aquí vean, el acrílico negro es muy 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 escandaloso chicas, entonces tienen que ser muy cuidadosas y como pueden observar yo aquí estoy, bueno como pudieron observar yo apliqué una perla grande, la estoy difuminando y casi estoy llevándome todo el color rojo, o sea casi lo estoy cubriendo por completo, pero eso chicas no tiene nada de cuidado. Solamente para intensificar lo que es el color rojo apliquen una perlita en área de punta y difuminenla hacia área de peralte. Eso es para que queden los dos tonos pues difuminados y vayan presionando con el cuerpo del pincel. Humedezcan su pincel pues y presiónenlo, difuminen muy bien las puntas y así es como queda. De igual manera en el dedo índice vamos a estar haciendo la misma aplicación de área de peralte hacia área de punta aplicando el color rojo, barriéndolo muy bien y difuminándolo muy bien. Después aplico otra perlita un poco más pequeña, puesto que ustedes pueden observar que me queda un poquito traslúcido lo que es la punta. Después de esto voy a aplicar la perlita de acrílico negro y de igual manera vamos a difuminar hasta donde alcance el negro. Aquí como les dije anteriormente no me importa tapar el color rojo, puesto que yo después vengo con una perlita pequeña en área de punta en color rojo y difumino hacia área de peralte para dejar el difuminado pues lo mejor posible, ¿verdad? Como también les dije o les platiqué anteriormente, pues uno cuando va haciendo la aplicación de uñas siempre se le hacen bien feas, vean a mí la zona de cutícula como se me hace así como feona, pero eso no me interesa chicas porque el área de, miren vean aquí como puso el manchadero ese, ahí corté el pedacito ese porque dije, ay no que feo, pero bueno miren, o sea el color rojo casi se había perdido y ya solamente con esta perla del color rojo de área de punta hacia área de peralte, la palmeo, la difumino y vean ahorita va a quedar el color muy bien. Así es como quedaron las uñas, después de aquí vamos a empezar a encapsular, vamos a encapsular con una perla más o menos mediana de área de cutícula hacia área de punta, en la zona de área de cutícula hay que presionar con la punta como están viendo aquí y después con el cuerpo vamos a difuminar todo el acrílico sobrante para que vaya cubriendo toda la base de la uña. Vamos a aplicar otra perla chicas en el área de peralte, un poquito menos, bueno un poquito más abajo del área de peralte, difuminamos hacia ambas partes, recuerden que la difuminación es, bueno la difuminada es con el cuerpo del pincel, no con la punta del pincel. Aquí vamos a estar limando primero laterales, también recuerden aquí como siempre les digo en los videos no lleva un orden, pero por lo regular así es como se empieza, laterales, faldones y después punta y después la lima envolvente con la lima sobre la superficie o también la puedes utilizar el drill como en mi caso. Aquí con el drill vamos a darle perfección a lo que son las uñas, recuerden que como les dije yo anteriormente no importa que te quede bien fea, solamente no toques área de piel, ni de cutículas ni de laterales y ya la lima es la que te va a hacer el milagrito. Vamos a estar limándolo muy bien desde área de cutículas y área de punta, tratando de dejarlo lo más suavecito posible, tratando de no dejar pozos, recuerden que si son nuevas con el drill no carguen mucho el drill en la uña porque lo que van a hacer es que van a dejar pozitos, o sea como hoyitos, entonces no carguen mucho, 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 mucho lo que es el drill en la base de la uña y una vez de haber limado vamos a estar puliendo, vamos a estar puliendo muy bien, vamos a estar utilizando este buffer que es de doble paso, todos los buffers son de doble paso, siempre traen un lado más áspero que otro, entonces con el áspero vamos a quitar rayaduras de la lima anterior y con el paso siguiente vamos a dejar el pulido ya para empezar a decorar, vamos a sacudir perfectamente bien y aquí ya vamos a empezar a decorar, voy a utilizar un gel pine que es un tono negro y vamos a estar utilizando este liner que yo le quite cerdas para que se hicieran más, más este delgadito el pincel, vamos a estar haciendo así como una tipa, una tipo tumba, aquí me había fallado un poco y recuerden que yo no soy bueno para la mano alzada, pero este, como se dice, ahí le hago el intento chicas, ahí le hago lo que, lo mejor posible que yo pueda, estas uñas como les dije anteriormente son para Halloween, la verdad me gustó mucho el difuminado entre el negro y el rojo y este, y quedó bien, la verdad quedó bien y aparte más o menos pues lo, la decoración que le hicimos, aquí ustedes pueden observar que aquí hice como la tumba y le dejé un hueco rojo, pero ya más adelante en el video ustedes van a ver que es completamente negra porque decidí taparle, aquí estoy haciendo como unos cuervos o unas aves de mal agüero, se le puede decir así, bueno unas aves en tono negro, este tres avesitas nada más y con el marmoleado ustedes pueden ver como si fueran las nubes así, no sé, el marmoleado que se alcanza a ver ahí, ya pueden observar aquí ya le tapé y le puse todo negrito el cuadrito, aquí lo que vamos a hacer es una telaraña, vamos a estar haciendo una telaraña, entonces para hacer la telaraña solamente vamos a hacer unas líneas en diagonal, en varias direcciones, vamos a hacer varias, recuerden que como les dije yo no soy muy bueno para la mano alzada pero pues ahí le hago el intento, trato de hacer algo que les guste verdad y también algo sencillo chicas porque pues también está difícil que te pongan a hacer un diseño muy 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 difícil y si no, si eres principiante, si no sabes tanto la mano alzada como soy yo, este pues ahí se te va a dificultar un poco entonces hay que hacer cosas que la gente pueda recrear, que la gente pueda ofrecer a sus clientas para pues para que les puedas ayudar ¿no? entonces yo por eso hago esto, diseños fáciles y diseños sencillos porque tampoco me voy a poner a hacer un diseño muy elaborado y el último nadie, nadie, nadie lo va a ofrecer. Ya terminando la telaraña vamos a estar haciendo aquí en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo una araña, una tipo pues una viuda negra como se le puede decir, creo yo, no sé, la verdad este yo hice lo que se me fue imaginando chicas, después de hacer el cuerpo, aquí como pueden ver ustedes hice dos bolitas, una más ancha que la otra y después de hacer el cuerpito vamos a estar haciendo las patitas, recuerden que estas patas deben de ser largas, o sea miren vean como es que le hago yo, ojalá que si se aprecie bien, si se aprecie bien como le hago, pero este vean se ve como, o sea largas, largas, yo solamente le puse cuatro, cuatro patitas porque le iba a poner más, pero ya se me hizo como que ya con esas cuatro ya se veía bonito el dibujito, entonces dije no, pues ya, con esas cuatro nada más, este es una araña muy moderna, ahí quedó la arañita como ustedes pudieron ver, después acá hice otra araña en la uña del dedo meñique y solamente le puse dos puntitos rojos que fueran los ojitos, aquí estamos aplicando el gel, para transferir foil, que yo en este caso lo utilizo para pegar los cristales, vean ustedes como se ve la araña así como si estuviera encapsulada, miren ahí se ve perfectamente bien, a mí me gustó bastante lo que es la arañita, me gustó la decoración de todas las uñas, la verdad, porque cualquier tipo de mano alzada que tú le hagas, pero la trates de hacer bien, o ya con su gelecito y todo, la verdad se ven muy bonitas, a mí me gustó bastante, espero que a ustedes les guste y la recreen, también les voy a aconsejar de que si no tienen gel paint, pueden utilizar pintura acrílica negra, de esa para las uñas que no es tóxica y todo eso, y pues así, aquí también le puse unos puntos rojos y una puertita, como si fueran algo así en la tumba, si ustedes pueden observar ahí, le puse esos puntillos rojillos nada más, aquí ya solamente estoy aplicando el gel para aplicar los cristales y después de esto, pues vamos a seguir decorando las siguientes uñas, verdad chicas, bueno a ustedes mientras ven el video, yo les quiero invitar y invitarlas a todas y a todos los que estén nuevos por aquí, a los que andan pasando y vean este video, que se suscriban al canal, si gustan, que le den un pedazo de like a este video, para que más gente lo pueda ver, más gente pueda llegar a ver este video y pueda agarrar ideas de cómo hacer un diseño para Halloween, ya que está a la vuelta de la esquina, pero pues si gustan, compartirlo también, dejar sus comentarios, qué les pareció, qué le quitarían, qué le pondrían, pues yo con mucho gusto los voy leyendo, les voy dando su corazoncito y pues nada, muchas gracias por tanto apoyo al canal y apoyo a los videos que a pesar de que yo no dejé de empezar, o sea dejé tiempo de subir videos, hoy que estoy volviendo, he tenido un poco, ya he tenido este, pues muy buena reacción de ustedes mismas y mismos, porque también tengo chicos y chicas, entonces este ya pues aquí vamos a estar decorando el área de cutícula, recuerden que yo siempre decoro las zonas de cutícula por lo regular, porque me gusta cómo se ven los diseños con cristales y no le pongo, en esta ocasión no les pongo a estos, a estas quiero poner muy, muy abajo los cristales, porque pues si no te taparía la decoración, la verdad chicas, vean ahí cómo se ven las uñas y las uñas se ven bonitas, no sé, me gustaron bastante, como para traer, para que una de ustedes traiga un diseño así en sus uñas, estaría padre la verdad, que se lo hicieran, a lo mejor no igual, pero parecido, la verdad me gustaría bastante que si se lo llegaran a hacer y si quieren compártanmelo por instagram chicas, allá por instagram yo voy viendo sus mensajes, que de repente me meto y los veo, ya una vez de haber decorado y de haber aplicado pues todo, ahora vamos a sellar muy bien el trabajo con nuestro gel para sellar, que es el top gel de elegance, vamos a estar sellando muy bien todo, toda, toda la base de las uñas para evitar craquelamiento del gel o evitar cualquier tipo de golpe y que se te dañe la uña, ay perdón disculpen, aquí estamos aplicando ya como les dije anteriormente pues el puro gel y les vuelvo a repetir, si no estás suscrita, suscríbete a este canal, dale like a este video, compártelo, comenta y pues si recreas cualquier tipo de diseño que yo haga, si quieres y gustas, compártemelo por cualquiera de mis redes sociales, en la descripción del video están lo que es mi facebook y mi instagram y ese es el resultado final de las uñas, unas uñas muy bonitas, la verdad me gustaron bastante, espero que también a ustedes les haya gustado y pues que más me queda, me queda solamente despedirme, yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo video, chayito valdez.